Música Va, ahora vamos a cambiarle Su máscara al Mira, este se parece de Batman Al oráculo Este también que es como de boxeador O de quien sabe que Como de ninja Sus guantecitos de joya Mira, de joya Estéreo joya Y Es que estas no se ven Porque tienen la máscara de Del señor Batman Mira aquí los artefactos que tenemos No suben mucho Ya estamos parece que al máximo En cuanto a artefactos Se Se corresponde Y aquí podemos crear Más de estas Suero de resurrección Claro que sí Esos nos van a salvar la vida siempre Recuerden llevar muchos de esos Ahorita con el profesor Caos Pensé que iba a estar más peligroso Pero no Traje de púas Traje de niño estrella Traje nórdico Perfecto Ahora vamos a checar Porque el profesor Caos dijo que nos viéramos En la guarida de los amigos de la libertad Y aquí tenemos a A Mitch Conner Ya vieron Y aquí para completar La misión de la mamá de Carmen Tenemos que ir Al bar de Skeeters Entonces agarramos toda la calle principal Hasta Hasta la estación de policía Y de ahí para arriba Este es el gameplay Creo que Número Treinta y Tantos Desconozco la verdad Yo solo me pongo a jugar Cuando veo que dan como Veinticuatro Veinticinco minutos de corto Porque La camarita con la que grabo Procesa el video En dos puntos 7K Entonces un video de Veintidós minutos Espera Es el justiciero Pedorro Si, si soy yo señora Un video de Veintidós minutos Quema aproximadamente Unos dieciocho gigas Sospechoso a la vista Se acabó la fiesta No, no, no Es policía Déjame en paz Se ponga violento Oye Nos atacan A ver Muéstrame su licencia Y papeles Perro Policías corruptos Contra esas güeyes No habíamos peleado Percibo que viene Un montón de caos Claro que sí ¿Sigues tú son a culos? Claro que sí Profesor caos Y vamos a quemar Este perro Se supone que Esto sí les hace daño El fuego Excelente Bien hecho oráculo A chingar Ese vodka ya viene de vuelta ¿Cuál es el que nos va a chingar? Ah, son los dos Va a ser otro de esos días Los de Judo te golpean Así que hay que cuidarse de ahí Judo, dame fuerzas Además quítate de aquí Capitán Diabetes No puedes hacer mucho ahorita Hora de volar Este carnal tampoco Voy a ir del otro lado Este le puede Ah, sí, sí llega Con sus rayos láser Y las fuerzas del caos Cobran otra víctima Me encanta el Borrex Porque siempre Sería chido ¡Ay, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Estás bajo arresto! ¡Ay! ¡Debería haber una ley! ¡Tú puedes! Aquí, mira Para tan siquiera Que haga Combo derribo Policía caliente Y policía francotirador ¡No te voy a dar! ¡Ah, es el policía caliente! ¡Órale, perro! ¡Al suelo, ya! Otro güey ¡Ja! Pero nos quitamos Entonces no nos hiciste nada Pinche policía A ver, demuéstreme Su licencia y papeles ¡Contemplen el verdadero poder De la diabetes! Ahora sí, diabetes ¡Chíngatelo! ¡Aplasta! No sé cómo lo hace el capitán Deberíamos juntarnos Lo ha seguido Me encantaría mostrarte Claro, puede ser Mi almirante anarquía ¡Ah, perro, eh! Me encantaría escuchar más Sobre tu visión calorífica Cometa Humano Claro, en estos días Te cuento con detalle ¿Vieron? Ahora Cometa Humano Y Capitán Diabetes Son mejores amigos El profesor Diabetes Y el Capitán Chaos Y el Cometa Diabetes ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pero sí aguanta bien Los golpes El profesor, eh! ¡Prepárate para la f... Entonces quieres Al policía malo! Policía bueno, policía malo Policía bueno, policía malo Policía bueno, policía malo Policía bueno, policía malo Ahora van a ver Aquí no tengo ninguno Que sea de doble golpe Wey, si no Me chingaba tres De un solo golpe Pero me voy a volver Invisible Me gusta tu estilo nuevo Ah, bueno Pero estaba de encargar un Un turno Los derrotaré Mira, el Capitán Diabetes La puede aventar hacia allá Y así ya Bájalo ¡Abró un paso a la diabetes! ¡Woo! Excelente Los policías no son tan rudos Que digamos, eh Pero igual no hay que arriesgar Este Que le dé Un poco de protección ¡Agradéceme luego! Al profesor Kaos Tengo el martillo listo Para llenar de Kaos A todo el que me desafíe A ver, quémalo ¡Mu! ¡Ja, ja, 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 ja! Tómala El Capitán te saluda Noble aspiradora, robot Electrocutado y confundido, güey Ahí va el golpe Pero el golpe de nuevo No podrá acabar con este Lo va a dejar a penitas Con poca vida, güey A ver si cuando se desangra Se acaba muriendo por sí solo Por sí mismo Por sí mismamente ¡Un golpe de justicia! ¡Me encanta! Desángrate, desángrate, desángrate Y no, güey Eso dolería si estuviera sobrio Pero pedo del tiempo Ahora sí, se va a morir De desangrado Y... ¿Los hay rivales para el Capitán Diabetes? ¡Furia Diabética! ¿Cómo derribo? Necesito algo Necesito algo que me pare ¡Ahora! El cometa humano A ver A ver, dale protección Gracias ¡Maldas noticias, villanos! ¡Ahora sí, y bueno! A ver ¡Ja, ja, ja, ja! Lo electrocuta Y se supone que tendría que atacar a su amigo Porque está confundido ¡Las chupitas de nuestros enemigos! ¡No deja de asombrarme! ¡Ay! ¡Tus ataques solo aumentan mi ira! Ahora sí, ya Acaba con ellos Oraculo ¡Muéstrale a quien van de nuevo! O sea, debería de golpear también a su amigo Eso Al menos nos ayudó ¡Llamen a los paramédicos! ¡Buenas noches! Hasta la vista, policía ¿Sigo yo? Lo siento, estoy algo mareado ¿Qué ubidón ya? ¡Nunca! Ya empieza la próxima ronda de jugos, capitán ¡Hora de disparar los náceres! ¿Jugos sin azúcar? Este carnal tampoco puede hacer nada No puede ser ¡Detengo! Tendremos que cambiar al cometa Recuérdenmelo para la siguiente pelea ¡Prepárense para sufrir, tontos! A ver, aquí Le podría aplicar el martillo máximo de Thor, güey ¡Ja, ja, 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 ja! Confundido, güey Ah, tengo que seado hasta el cerebro Eso de que pone su escudo No me gusta nada Es como de bebés Ahora nada más termina de quemarte, porfa Porque el capitán diabetes Te va a dar una chinga ¡Ese es por mi propio bien! ¡Seguro te la pasas haciendo ejercicio, capitán! ¡Hola, amigos! ¡Eso fue súper genial! Perfecto Le ganamos A los policías terroristas Algo de testículos Decía ahí, güey No alcancé a leer Pero decía testículos Cámara Ahora sí, continuamos ¡Ah, mira! Una cosa secreta del SWAT Del SWAT Hablando de los DLCs El que me parece que necesita más atención Es el de Casa Bonita Porque me metí a buscar información de ese juego De esa expansión Y creo que necesitas un personaje que esté arriba de 500 Ese no tengo ni idea cómo lo voy a subir Este nuevo equipo de amigos de la libertad Suena como un... Este pues es la campaña completa Pero el otro no sé si subir Son los jefes finales O... La campaña completa O solamente los clips Lo voy a dejar a votación Como en las encuestas que estamos realizando De cuál es tu superhéroe favorito En esta ocasión Nos divertiremos en el cuarto de evidencias Cuando atrapemos a ese justiciero No mames, poli Y yo voy pasando... No más si tú me golpeas madrear, güey Te voy a tener que madrear, eh El sospechoso escapa a bajo velocidad No me puedo echar a correr, güey Voy a ponerle pausa para que no me siga Muchos pendejos No, güey, me va a regresar al mismo tiempo Maldita sea Sospechoso a la vista Se acabó la fiesta, ladrón Entrégate El pedo Me chingó el policía, güey Te cuaces a mí Soy tan inútil Como una prostituta drogada Ahora mismo Ah, va Si eres muy inútil, entonces ¿Qué? ¿Y yo cómo lo sé? Solo lo sé Capitán en cubierta No puedes hacer nada, capitán No hay nadie a talcante Impulsado por una brisa de justicia Pero este güey Podría aplicarle sus ojos Razer Así es como pones una cara de malo El caos va por ustedes Y aquí caos deberías de echar tu rayo que aturde gente Para que entre ellos se golpeen Ese fue un truco bastante bueno, profesor caos Ya veo si está confundido ese güey Persecución caliente Tranquilos, no puede hacer nada ese don Don patrullero Ahora sí, caos Chécate cómo se hace Combo derribo Es que no puede hacer nada Danos protección, cometa La protección del cometa es de 248 No está nada mal A ver aquí Entre amigos se madrian Hasta se parece a México Los estatales se pelean con los federales No mames Y se van a chingar al oráculo güey Si no se quita Pero hay que aventarle un pequeño rayo de estos güey A este perro para que se muera Un, dos, tres Y se empieza a quemar como una pequeña Qué mierda de fiesta Cállate mijo Esto no es fiesta Mira, el capitán diabetes te va a dar una tunda Siento como el azúcar Corre por mi Quizás tenemos amigos después que salgas de la sala de emergencias Láser en línea Tal vez, eh Pero solo, tal vez Maliste, policía Vamos a enseñarle Prepárense para el caos máximo Policía buena o policía mala Policía buena o policía mala Policía buena o policía mala No, y no mames Estás confundido con lo de la brutalidad policiaca, niño Chale Bueno, al menos le quito su escudo Oye, vamos Ahora este carnal Para que se vuelva invisible Y no, güey Ese es mi oráculo Es decir, nuestro oráculo No seas gay, profesor Y no puede hacer nada Mitad cometa, mitad humano Un cicero total Húchate un rayo láser Sigue luchando del lado correcto Recuerda este día Porque será el día en que mueras Que le pegas, compañero Que le pegas, compañero El capitán diabetes lo aprueba Eso Lo aporreó Ahora Te vamos a dar fin Con Solamente una pequeña dosis De asesinato Desde arriba Los policías No están tan difíciles De matar Apuesto que tus padres Están muy orgullosos de ti Obvio Que bien que ganamos Ganaste Victoria Será para porra machaquema Perfecto Vámonos de aquí El más buscado De South Park Nos dirigíamos Al bar de Skeeters A entregar Unas pequeñas Tarjetas Que nos dio La mamá De Eric Carman De El Kun A ver, a ver ¿A usted le interesa? ¿Tutora para adultos? No necesito Bueno Gracias niño De nada Estoy para servirle Wey Acá hay otro ¿Qué es esto? Me vendría bien repasar un poco Va La geometría es importante Clases de geometría Obvio Para que sepas La señora Carman Trabaja de nuevo Bueno, bueno, bueno ¿Tú ya tomaste clases con ella? Una lección importante Claro Tomen clases Eso es muy importante Señor Donovan La geometría Gracias niño Porque así sabes En qué ángulo Ponerla Exacto Y me refiero A tu jainita A tu novia A tu polola Le dices A 45 grados Hija de tu madre A ver A tiempos aquellos Cuando las películas Eran en 2D Así como este juego Que es en 2D Me parece que En el momento En el que estoy subiendo ¿Qué vale? ¿Alguien pidió un paso, Raudo? Sí, vamos a ir a la casa De Token Mira, yo creo que Este es el que nos queda Más arriba En el momento En el que estoy jugando Este gameplay Se va a estrenar El juego de Ahí tienes Snow Day De Tau Park Ah, tenemos que ir Con la mamá de Carman Y ese juego Saldrá solamente Para Xbox Series X Y Playstation 5 Me parece A ver, aguanta Aquí vi Que puso algo La mamá de Eric Nuevo Repartiste mis tarjetas Muy bien Aquí Nos queda Nos queda Nos queda Perfecto Donovan Miren, aquí está Cuando fuimos Con el Con el pinche Toolshed Morgan Freeman Nos dice algo Y este es el Profesor Ah no El amigo ¿Cómo se llama ese güey? El general Confusión, perdón Señora Vengo por mi recompensa Ah, repartiste todas mis tarjetas De presentación Pues Acabo de terminar Tu pequeña recompensa ¿Te la ganaste cariño? Brown no es de doble relleno De la señora Carman Perfecto Al crear esta receta Creo que sacamos Un poder del pedo Muy genial No estoy tan seguro Pero creo que es cuando Te permite sacar Otro personaje Como el oráculo Hola Soy yo Tu pedorro mentor 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 Dicen que algunos pedos Pueden desempatar Una batalla 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 Me encanta el doblaje Porque Morgan Freeman Ya dejó de hablar Y apenas el audio Taco 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 Soy el niño más rápido De toda la ciudad De toda la ciudad Necesitamos Vamos a ir aquí A la calle principal Si ocupas Los viajes Rápidos No te afecta Nada el logro Recuerda que Estamos sacando El logro De la experiencia De Taco Hasta luego Perfecto Ahora Mira Alcanzamos a Paso Raudo Jamás entrarás aquí Super idiota Y sus muletas Vamos con Morgan Freeman Taco Hola hermano Acércate un momento Morgan Freeman Tiene un regalo Para ti Va Me dieron este peine afro En 1972 Cuando tenía la joven edad De 68 años Ahora te lo doy a ti Porque contiene una energía Especial que potenciará Tus poderes Y bueno Ya sabes Porque los negros Tenemos que estar unidos ¿Entiendes lo que digo? Aumentador de ébano Perfecto Úsalo bien Hermano Hermano A ver Vamos a ver Que tal aparece El artefacto Wey De que número Nos llega a dar Poder Ah caray Creo que no está En las ranuras pequeñas No Esa es ranura mayor Wey Necesita estar En la ranura En la otra ranura Wey Mira aquí está Wey 496 Si nos ayudó Perfecto Morgan El señor Morgan Freeman Nos está ayudando Wey Que actor De toda la ciudad Te ayuda Nadie Solamente Morgan Freeman Ah miren Aquí nos queda cerca Para ir con El profesor Caos Ah que pendejada Estás haciendo Perdónenme Estoy un poco desconcentrado Es que ya es tarde Ya está hora para jugar A veces si me quedo Dormido La neta Deberíamos esparcir El desorden O la entropía El día de hoy Si Y si No creo Mejor hay Mejor hay que Despejar la lava Un poco para la izquierda Y un poco para la derecha Trága 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 Ahora sí Vamos a ir Con el profesor Caos A meternos A la guarida De los Kun 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 Amigos Claro que sí A ver Pero antes de entrar A la casa de token Vamos a dejar este gameplay Hasta aquí Recuerda dejar tu like Y suscríbete